4 abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Dale Acá te traje el sabor Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar caribe Viendo tu cintura Tu le coqueteas Tu eres buscabulla Y me gusta Y lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Dale que el sol está caliente Y lindo está el ambiente Y vamos para el agua Pa' que vea que bien se siente Estamos en tropical Porque la banda va a sonar La cupeta toca en vivo Pa' que te ponga a bailar Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarle Y unos tragos sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Y todo el mar caribe Viendo tu cintura Y tu le coqueteas Y tu eres buscabulla Y me gusta Y lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Dale Esto es sabor Opa Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder Dale Sigue, sigue sonando La pupé Y que explote Es clave mamita Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad No es casualidad Yo lo sé Te sucede también Y estás ahí Aunque sabes que no hay donde perteneces Y tú lo sabes Aunque no lo confieses Quiere volver Con él no te sientes bien Si tú no estás Las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rotiéndote toa Inolvidable Inolvidable ahora Yo sé que me prefiere Y quiere Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Inolvidable ahora Yo sé que me prefiere Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a comer toda Y yo me enrede en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y ahora Manipulándome cuando me habla Adentro de ti no quiere que salga Y en exceso la noche es larga Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Inolvidable ahora Yo sé que me prefiere Y quiere Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Inolvidable ahora Yo sé que me prefiere Y quiere Opa Seguimos tirando magia papá Contigo la pasé muy bien Quizás esto ni fue real Y no te lo voy a negar No te puedo sacar de mi mente Quisiera volver otra vez Y dártelo una vez más Yo no me pienso quitar Tú eres mi visión Sabor, sabor Ah, adictiva Me dejaste con las ganas De probar más de ti Ah, adictiva Me tienes desesperado Sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto Yo me drogo de ti, te dedito Baby, yo necesito Tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciado Tú me tienes viciado Yo adentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y si nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama Tú eres Ah, adictiva Me dejaste con las ganas De probar más de ti Tú eres Ah, adictiva Me tienes desesperado Sin saber nada de ti Sabor Caño, caño, caño Dale Se fue, se fue Y nos fuimos Subtitulado por Jnkoil